Yo me acuerdo haber estado pues varias veces ya aquí en este parque y en esta zona en Riberas, se siente uno siempre como en casa, si se acuerdan yo me quedé como alcaldesa unos meses, por ahí nueve meses, algo así, estuvimos aquí platicando con muchos de ustedes y con jóvenes también, así que les agradezco recibirnos con este cariño siempre. Pues ahora vamos juntos, el PRI y el PAN, ahora vamos juntos en alianza, en una alianza muy bonita, muy transparente y sobre todo nos hemos unido, hemos unido estos esfuerzos para poder sacar adelante a Chihuahua y al país. Nosotros queremos escuchar de ustedes cómo se han sentido, qué tienen, qué no tienen, qué les hace falta porque nosotros estamos aquí para escucharlos.